Hey parce que más, hoy vamos con el caso número 9 y la mezcla sería la siguiente Este sería pues nuestro caso de OLL, espero les guste el vídeo y la solución sería la siguiente Para OH la solución es esta Espero les haya gustado el vídeo, este fue el noveno caso de OLL, nos vemos mañana con el décimo, la buena, la re buena, bye